¿Cómo responde CEPREV a las acusaciones de Samir Matamoros? Bueno, mira, lamentamos mucho lo que Samir está diciendo. Primero porque le tenemos un aprecio personal, trabajó con nosotros, trabajó contra las armas, trabajó en la campaña que realizamos el año pasado contra las armas, trabajó como promotor de paz. Y bueno, él sabe perfectamente, más que nadie, cuántos esfuerzos hemos hecho también para apoyarlo a él y a jóvenes como él para que dejen la violencia por la seguridad de ellos y también por la seguridad del país, porque hemos apoyado a la gobernabilidad de este país, hemos apoyado a nivel comunitario la seguridad ciudadana, hemos apoyado a la policía, le hemos quitado presión a la policía. Y la verdad es que no hemos hecho ningún tipo de actividad político-partidaria ni proselitista en todos estos años. Yo misma en lo personal he tratado pues de, en los momentos en que hay que reconocerlo, he reconocido, por ejemplo, me preguntaron hace unos días que qué pensaba antes de que ocurriera todo esto sobre la decisión del gobierno de impulsar esta campaña contra el bullying y yo pues felicité, porque me parece que es una excelente iniciativa, o sea, nosotros no tenemos una intencionalidad contra el gobierno, pero si hay que ser críticos en algunas cosas, en forma constructiva, sí hay que hacerlo, porque la otra posibilidad es que también los errores no se señalen y se vuelvan mucho más peligrosos, incluso para el mismo gobierno. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos y hay que ser respetuosos en las críticas, pero hay que decirlo. Matamoros dice que se reunió con usted hace poco y que usted lo reclutó para participar en esa manifestación, haciendo eso que hizo. Yo hace mucho tiempo que no hablo con él, hace como, no sé, mucho tiempo, tal vez un año, una cosa así, él se retiró del CEPREV y ya, yo le perdí la pista, quizá mis colegas del CEPREV que llegan a los barrios lo han visto, pero yo no lo volví a ver, es más, como te digo, pues yo me imagino que Samir se siente ofuscado por todo lo que pasó, probablemente se da cuenta que cometió un error, que se exaltó, porque yo respeto su militancia política, si él la tiene, tiene todo el derecho del mundo de tenerla, pero claro, si él se exaltó y cometió una cosa indebida, digamos, tiene que afrontar su responsabilidad y decir, bueno, me equivoqué, por suerte no hubo víctimas que lamentar, creo que eso va a ser menos grave para él, pero también no se puede andar amenazando, o sea, ya tenemos que quitarnos esa mentalidad del uso de armas como algo válido para dirimir un conflicto de pandillas o un conflicto político o un conflicto de cualquier tipo, o sea, tenemos que empezar a pensar en una sociedad desarmada, no necesitamos las armas, las necesita el ejército para la soberanía nacional, las necesita la policía para el orden público, pero las armas en manos de la población civil son un peligro y nosotros lo hemos advertido, yo me reuní en algunas ocasiones con la comisionada Granera, al comienzo de su gestión, y hablamos de esto, yo le decía, mira, nos preocupa ver que hay tendencias así en los barrios a que haya más armas, porque antes los muchachos se peleaban con machete, con piedra, y ahora lamentablemente, pues el uso de armas se ha vuelto mucho más común, pero nosotros estamos muy lejos de estar, o sea, nos preocupa mucho y lo hemos advertido por todos los medios a nuestro alcance, por eso hicimos la campaña, ¿qué sentido entonces tendría hacer lo contrario de lo que venimos defendiendo? Pues que es que la población se desarme para estar más segura y que se empuje en más campañas de desarme. Yo sé que hay intereses comerciales también, pero está bien, yo respeto esos intereses de las empresas que venden armas, pero tienen que ser muy cuidadosos a quien se las venden y tienen que ser restringidas también, porque puede, realmente, tenemos que sopesar, ¿qué es más valioso para el país? ¿El interés económico de algunos sectores o la seguridad de la mayoría de la población? Y ahí hay que hacer un balance, no es por perjudicar tampoco a las empresas que trabajan en eso, pero tenemos que hacer un balance, porque si hay tantas armas en el mercado ilícito, hay que ejercer más controles sobre eso.